Su nombre científico es Dacipodidae, por supuesto, esto no le representa absolutamente nada. Es más conocido en Latinoamérica como el armadillo, en diferentes países, por supuesto, donde tiene su hábitat natural. Y en nuestra zona lo conocemos como el tatú mulita. Este animalito fue encontrado ayer por estudiantes de la escuela del barrio San Luis. Lo encontraron y le dieron a la maestra. Nosotros compartimos la entrevista con la docente. Ayer a la tarde, en el horario de educación física, nuestros alumnos bajaron con el profesor a tomar sus clases. Y en un lapso de 10 minutos vinieron corriendo los niñitos de primer grado junto con los de cuarto a traernos el animalito que se encontraban abandonados en la parte de la cancha. Lo trajeron hasta la sala de maestros donde estábamos mi colega y yo. Entonces nos dimos cuenta de que era un tatú hembra en estado de abandono y lastimado. Entonces lo primero que pensamos hacer es ponerlo en una caja, colocarnos guantes y lo higienizamos porque estaba con signos de que tenía sangre y todo en la parte de su caparazón. Estaban atónitos, estaban deslumbrados porque nunca habían visto un animalito así y muy preocupados por el estado en que se encontraba. Estaban muy preocupados y constantemente pedían permiso para salir a verlo. En el transcurso de la tarde a ver si estaba vivo, si respiraba, si no tenía mosquitas y ellos estaban haciendo como médicos de turno durante toda la tarde. La veterinaria Cecilia Chávez recibió al tatú mulita, lo atendieron por supuesto, lo recuperaron. En realidad es una hembra. Y finalmente ayer en horas de la noche, después de haber consultado con especialistas, lo largaron en la zona del puerto para devolverlo a su hábitat natural. Por supuesto ya estaba fuera de peligro. Nosotros dialogamos con la profesional. Esta tarde se comunicó con la veterinaria, una docente de la escuela del barrio San Luis, contándonos que los alumnos habían encontrado a este animalito, un tatú, y que lo habían revisado y tenía varias heridas y quería saber qué se hacía en este caso. Le decimos que si podía que la acerque a la veterinaria, porque es una hembrita, así la revisábamos y veíamos qué podíamos hacer para ayudarla. Cuando la revisamos vemos que tiene unas lesiones en la parte ventral y en su miembro posterior derecho, aparentemente por alguna atadura que tenía, porque también nos comentaron que alguien la había tenido en cautiverio como mascota y que luego la habría soltado. Entonces lo que hicimos es revisarla, constatamos que tenía varias heridas y en esas heridas estaba comenzando una amiasis. Por suerte no era nada avanzado, así que se pudo retirar las larvas de los gusanitos y desinfectarle la heridita. Después le dimos un poquitito de agua y aceptó muy bien, así que se nota que estaba bastante deshidratada. Y la idea es ahora, cuando esté recuperada, liberarla en su ambiente natural. Lo que es de destacar es lo que hicieron estos chicos, de ir a contarle a la maestra que habían encontrado al animalito. Así como hay gente que hace cosas que no deben hacer, como tener estos animales salvajes como mascota, porque su ambiente es la naturaleza. Estos chicos, de buen corazón, le avisaron a su docente para que busque ayuda y se haga lo correcto en estos casos. La verdad, nosotros no tenemos mucho conocimiento en este tipo de especies, porque nos dedicamos más a animales domésticos, pero al evaluar su tamaño y la textura de su caparazón, que es bastante blanda, se trata de un bebé todavía. No, no, la verdad que fue desinfectarla, retirarle las larvas y la verdad muy mansita, muy mansita, no se resistió a nada. Así que esperemos que pronto vuelva a estar en su ambiente.